Si pudieras ver las cosas que aún siento por ti Aunque estés tan lejos de mí, esta manera de querer te asustaría Si pudieras ver los besos que aún te puedo dar y que nadie supo inventar Aunque tuvieras que matar, tú volverías Porque no tengo a dónde ir Porque no sé por quién vivir Ni para qué pasan los días Si pudieras ver dentro de mí tu amor crecer Si pudieras ver como mi sangre puede arder Como en mis hermanos puede haber algo que nadie te daría Porque no tengo a dónde ir Porque no sé por quién vivir Ni para qué pasan los días Si pudieras ver lo que has llegado a despertar Si pudieras ver como mi alma puede dar Como mi alma puede dar, como mi cuerpo puede amar Mañana, mi amor, tú, tú volverías ¿Habbar toda la vida? ¿Por qué no tengo de querer? ¿Por qué no tengo que estar en medio? ¿Por qué no tengo que estar en medio?